Lo que están haciendo ahorita en la Cámara de Diputados y va a pasar desafortunadamente y se consolida con el tema de la sobrerepresentación, es adiós, ¿eh? Y se lo sigo sosteniendo al presidente. El tipo de cambio se va a 22 pesos. ¿Tú ya lo ves en 22 pesos? A ver, si pasa lo que vemos que va a pasar es que es regresar al autoritarismo. No se han dado cuenta de lo grave y del impacto que podría tener este tema de la sobrerepresentación. Qué bueno que menciona esto, Joana, porque una de las reformas que se discuten en la Cámara de Diputados, dos de las reformas que se van a aprobar por la mayoría oficialista, tiene que ver, una, con el cambio de naturaleza jurídica de tanto Pemex y CFI para que dejen de ser empresas productivas del Estado y se conviertan otra vez en paraestatales. ¿Qué implicaría esto, entre otras cosas? Que les vuelven a dar la facultad de ser los dominantes en el mercado. ¿Dominancia o monopolio? Estamos viendo dominancia, pero va para eso. Pero además se va a juntar con la desaparición de la CRE, como la conocemos. ¿Qué hace la CRE, entre otras cosas? La CRE es precisamente la que regula que el consumo de energía sea primeramente o preferencialmente de aquellos que la producen de manera más limpia y a menores precios. Tú imagínate que aquí viene un tubito con energía, ¿no? Y aquí viene energía limpia, sucia, limpia, sucia, ¿no? Entonces ellos dicen, pues, ¿saben qué? Ahorita pura limpia, porque nos alcanza. Entonces de aquí empiezan a comprar la limpia. Cuando desaparezca la CRE va a desaparecer esa regulación. Entonces, ¿qué va a decir? La sucia y la cara. La sucia y la cara. Entonces así te va a tocar. Voy a mandar a tu casa energía cara y producida de manera sucia. Que es con la quema del combustóleo. Entonces te va a salir más cara que si te mandara a tu casa gasolina, electricidad producida con energía solar, que además te va a salir más barata. Entonces tu recibo va a subir. Va a subir. O el Estado te va a decir, bueno, para que no suba la voy a subsidiar. Que es una, que te cuesta, porque son tus impuestos. Son tus impuestos, ¿no? ¿Sabes cómo le han encontrado la solución muchos mexicanos, lamentablemente, robándose la luz? Bueno, oye, te va a pasar como lo del Tesla. ¿Vieron lo del Tesla? Es lo que te iba a decir. Sí, hubo una discusión en el programa. Se incendió. Solamente para hacer, platícale, por favor. Este, me parece que fue en Tijuana. Fue en Tijuana. Llega un cuate a cargar su Tesla, pero lo carga en un diablito. En un diablito. O sea, tiene para comprarse un Tesla. Se incendió. Si ustedes no lo vieron. Ay, qué bueno. Llega el tipo, dice, pues, me compré el Tesla, pero no quiero pagar la luz porque está muy cara. Conéctame al diablito, ¿no? Y se conectan al diablito. Obviamente, el diablito no tiene el control de amperaje. Subió la temperatura de las pilas de litio. Se quema el Tesla. Se quema la casa. No, no, no. Y se convierte, bueno, en la asma de reír. Por un diablito. Por un diablito, un Tesla. Pero el drama es tremendo porque la gente está dispuesta a robarse la luz. Y eso me generó una discusión en el programa de noticias tremendo donde me dicen, Jesús Martín, nosotros no podemos pagar cuatro mil pesos de luz. Pues, entonces, revisa tu consumo. Revisa, reclama, hazlo. No, nosotros vamos a seguir robando la luz porque está muy cara. Y eso. Y la gente está haciendo eso, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir, y déjame decirte para que ahorita Morena no se las dé. Cuando se discutió la reforma eléctrica, la contrapropuesta de, digamos, de la oposición, porque se hizo una propuesta, la contrapropuesta de la oposición, había el rubro, estaba la posibilidad de darle energía eléctrica gratuita a todas las personas del primer desil de la población. No iban a pagar nada de luz. Morena rechazó la propuesta de la oposición. Digo, era una propuesta muy completa, pero uno de los temas era, a ver, los desiles más bajos, el más bajo no va a pagar la luz. Y, además, que la gente no se deje engañar con el tema de la reforma energética, porque vendieron la reforma energética como que ahora ibas a pagar menos luz, lo cual era una mentira. Lo que querían hacer es que, como tienen monopolizada la industria de suministro de energía eléctrica hacia los habitantes, hacia las casas, energía doméstica, ahora lo que querían era monopolizar la industria de la energía calificada, que es la que se le da en grandes cantidades a las empresas. En México, lo que sucede es que hay una empresa de Comisión Federal de Electricidad que le suministra a todos los hogares mexicanos a toda la energía doméstica. Y ellos son los que ven los temas de las tarifas y por eso resulta tan cara y le compran esta energía a las productoras de energía como estas refinerías y por eso es que resulta en energía sucia y en energía cara. Pero la ley establece que en el caso de la energía que ocupan las grandes empresas, porque había aquí un gran conflicto, donde decían, ¿por qué las empresas pagan tan barato y por qué las casas pagan tan caro? Ah, porque la ley establecía que sí podía haber competencia, tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial, donde no únicamente entrar a CFE como suministrador, sino también otras empresas de carácter privado y por eso es que a las empresas les salía más barato. Entonces, el gobierno, en lugar de cumplir con la ley y permitir que haya competencia para CFE en el suministro de energía doméstica, lo que quiere hacer con la reforma energética es que ahora CFE no nada más suministre lo doméstico, sino también lo empresarial y que no haya ningún tipo de competencia y no puedan entrar las empresas privadas. Pero lo doméstico, yo vuelvo a insistir lo que hablábamos la semana pasada, yo no puedo entender que mis paisanos del Estado 33 que viven en Los Ángeles, que Edison les provee la energía, que Edison tiene un CEO que gana decenas de miles de dólares, de millones de dólares anuales. ¿Hacía una empresa Edison? Una de las muchas que hay en Estados Unidos. Les provea, la energía exactamente al mismo costo de lo que se los provee el monopolio de gobierno en México. No puede ser. No puede ser que una empresa que tiene la capacidad económica que tienen, todas las empresas que proveen energía en Estados Unidos ganan dinero a rabiar. Me den la energía al mismo precio que la Comisión Federal de Electricidad, que no tiene fines de lucro, que es un monopolio, que es una empresa de gobierno. Me deberían de dar la energía, vender la energía a una fracción de lo que se la venden mis paisanos del Estado 33 en Los Ángeles. Es ilógico. Por supuesto que hay un tema de incapacidad administrativa y por supuesto que hay un tema de corrupción. Es innegable. No nieguen, hay corrupción ahí. Y sobre todo, y además un tema de competitividad. Sí. Hoy para producir, digo, lo podemos hacer una reflexión rápida. ¿Qué prefieres que te pase? Ojalá no te pase ninguna de las dos cosas nunca. Pero ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Que te quedes sin gasolina o que se vaya la luz en tu casa? Si te hacen gasolina. ¿Qué prefieres? No sé. Es que, a ver, es que si se te va la luz en tu casa, pues no hay agua porque no sirve la bomba. No hay refri porque... Me voy a la casa de ustedes, ahí me baño. Si se te va, si se te va, si te quedas sin gasolina, tú sales, tomas el metro, el metrobús, arriesgándote a lo que quieras, pero hay un sustituto. O sea, la electricidad tiene un mayor impacto en la vida de las personas. Igual es en el comercio. Entonces, una gasolina, una energía eléctrica, cara y deficiente, te quita competitividad en el exterior. Es un muy buen enfoque para ver las cosas. Me parece que es muy interesante. Pero yo lo que les quiero decir aquí es que Petróleos Mexicanos y CFE son empresas que también son una especie de termómetro. Las calificadoras las revisan, están a punto de tener basura en el caso de Petróleos Mexicanos y eso espanta las inversiones. Hoy una de las cosas que me llamaron la atención completamente en la conferencia matutina es que se atreva la niña que lee mentiras y que no lee nada bien, creo que se apellida Bill Cheese, que dice la niña que no se han ido los capitales sino que han llegado más. Pudieron haber dicho seguimos igual que al principio pero no se han ido. Ah, no. Llegaron más. Es una mentira redonda, completa, absoluta. Porque ver a un inversionista ve cómo está Pemex, ve cómo está CFE, cómo está todo este irigote que hemos platicado aquí. Yo no meto mi dinero aquí. Es más, yo lo saco. Ahí nos vemos. Y lo que viene, o sea, lo que están gestando es todavía peor. Lo que están haciendo ahorita en la Cámara de Diputados y va a pasar desafortunadamente y se consolida con el tema de la sobrerepresentación es adiós, ¿eh? Y se lo sigo sosteniendo al presidente. El tipo de cambio se va a 22 pesos. ¿Tú ya lo ves en 22 pesos? A ver. Si pasa lo que están diciendo, lo que vemos que va a pasar es que es regresar al autoritarismo. Sí. O sea, no se han dado cuenta de lo grave y del impacto que podría tener este tema de la sobrerepresentación. No va a haber nadie que cuestione al Ejecutivo. No va a haber la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. Pueden cambiar la ley cuantas veces y como se les dé la gana. La Constitución. Tú imagínate... Ni el mercado los va a frenar. Ves que estábamos platicando que el mercado es el único que los puede frenar, Mario. Pero si no se da, digamos, si se da o si se otorga la sobrerepresentación a Morena, van a cometer todas las bestialidades. Ya la están cometiendo. Mira, te voy a dar... Digo, y eso que ahorita todavía hay que medio los controles. En enero-junio, la CENER gastó 160 mil millones de pesos. Fue más del doble de lo que tenía aprobado. Y el 91% se lo dio a Pemex. O sea, me llegó dinero y se lo dio a Pemex para ahí calmarle el dolor de cabeza, ¿no? Como unas pirinitas. Ayer lo decían. Ayer lo decían. Es una cosa espantosa. Entonces, imagínate esto sin que tengan que darle cuentas a nadie. Porque ya tienen más del 70% de representación en la Cámara de Diputados si no hay nadie que le pueda decir al auditorio y revisa esta cuenta pública. Si no hay un punto de acuerdo, si no hay... No le veo, ¿eh? No se acaba todo. Sí. Se acabó el país, ¿no? Lo que se está acabando es nuestro programa. El país no se va a acabar. No se va a acabar. A ver, vuelvo. Lo hablábamos la semana pasada. No se va a acabar. Pero vamos... En las partes dolorosas ¿Qué necesidad teníamos una crisis de este tamaño? A ver, ¿qué necesidad? Nada más porque la gente quiere que el gobierno los mantenga. Por eso estamos metidos en esta crisis y en estas decisiones y en estos análisis. Asumamos toda nuestra responsabilidad. Y porque los que no participaron, no participaron. También esos tienen responsabilidad. No es únicamente responsabilidad de los incompetentes que nos administran. También como ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad y si hubo el nivel de abstencionismo que hubo en la elección, hagámonos responsables del acto. 40 millones no votaron, ¿eh? Y que yo no sé con qué cara pueden ahorita quejarse. Te van a salir con... Bueno, los que no votaron y los que... Ya sabes. Es que la voluntad del pueblo quedó reflejada en el voto y queremos el plan C. O sea, por favor, el pueblo votó porque lo habían amenazado o la delincuencia o con que le quitaban su programa social. Así es. Dicen, disfruten lo votado. Yo no veo que nadie disfrute todo lo que hemos hablado el día de hoy aquí en nuestro programa. Dalia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. A todos nos da mucho gusto saludarte. Te vemos un poquito mejor. Eso nos da mucho gusto. Bienvenida, Dali. Buenos días, Jesús, Joana, Jorge, Mario, hola nuevamente a todos. Pues, sí, ya estoy mucho mejor. Muchas gracias, pero de todas maneras a seguir cuidándose esta semana a distancia y ya tengo algunos comentarios para todos ustedes, pero antes de leérselos les voy a recordar a nuestros amigos que por favor si no han dado su like aprovechen este momento para hacerlo. En este momento tenemos 2.000 likes y damos casi 4.000 personas conectadas, entonces por favor denle like al programa en solamente un clic. Y ahora sí, vamos con comentarios. Primero, Emma Leonel comenta un saludo a todos y gracias por estar ahí para informarnos. Carlos Vázquez comenta saludos desde South León, Michigan. Los sigo con mucha atención y preocupación por la situación de mi querido país que es México. Por favor, hagan algo para evitar el desastre que ha provocado el caca. Mr. Manny comenta saludos a los tres desde Dallas, Texas. Siempre los veo. Mario, eres una piedra en los zapatos de AMLO. Gracias por compartir excelente información. Norma Mejía también comenta no nada más las carreteras de Zacatecas, sino las de toda la República, todas llenas de baches y socavones. Angélica Sanoval comenta saludos a todos, gracias a Típica TV por ofrecernos estos contenidos de información y discusión. Abrazos. Alexandra Ruiz Velasco comenta lo que está muy fuerte es que los empresarios que están con el régimen no tengan miedo con la sobrerepresentación que en algún momento también les afectará. Bayer Boleras comenta entonces queda claro que Femex es campeón en producción de combustóleo, basura y gente corrupta. Y por último Leonor Muñoz Domínguez pregunta diputada y mayo ¿saben si va a seguir la modalidad a distancia en el Congreso? Con esta modalidad fue como desechaban y mayoriteaban todo. Deberían obligar a que sea presencial siempre. Es una buena idea ¿no? Que sea presencial Johanna. Sí, el tema de la nueva modalidad se dio principalmente por el tema de la pandemia que fue la modalidad semipresencial donde podían hacerlo de manera comparecer de manera digital. Actualmente el reglamento de la Cámara de Diputados ya lo establece ya establece que existe esta modalidad semipresencial tendría que haber un cambio en ese en ese sentido y este cambio se tiene que aprobar en la siguiente legislatura pero actualmente si me preguntan no iba a seguir pues iba a seguir porque el reglamento así lo establece. Y con la mayoría de Morena pues no lo van a hacer tan bonito que era subirte y tomar tribuna y ahora no diguen bueno es que era parte era parte del tema legislativo no había unas cosas tan cómicas y tan tristes que después les contaremos las anécdotas desde donde tomaban los zooms Dali ¿Cuál es la programación del día de hoy en Atípical? Por favor Dali La programación del día de hoy solamente ahorita a las 12 del día tenemos Valle de Lágrimas con Terevale y Guadalupe para Loesa entonces ahí los vemos Dali por favor cuídate mucho te mandaron muchos mensajes besos y abrazos el público que nos ve cuídate y recupérate por favor Dali Te queremos Dali Gracias a ustedes Nos vemos cuídate mucho pues queridos amigos para dar paso al siguiente programa les quiero agradecer mucho que nos hayamos reunido el día de hoy no nos supone a Melón como decía mi abuelita no 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 Gracias